hola gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de islands aquí en roblox y en este vídeo vamos a ver cómo conseguir oro menudo de gusto tengo yo con el oro por eso por el oro es por lo que está mi base así por esto debe por el oro así está mi base quien quiera ver lo que pasó se puede haber un vídeo mío que se llama raje kit raje kit island roblox ahí vais a enterar de por qué hice esto a mi isla y bueno vamos a ir a ver cómo conseguir el oro el oro podéis ir aquí a la mina no pero yo no os recomiendo venir aquí porque aquí no suele spawnear lo suficientemente en el suficientemente número como para que te sea rápido de conseguirlo entonces yo voy a decir un truco muy bueno que te uso yo usaba al principio porque ahora tengo otro mejor pero eso será para otro vídeo mira la mayoría de gente mira aquí hay uno así de casualidad estaba por aquí ya pero la mayoría de gente y de vídeos van a enseñar que es aquí la zona pero eso no es cierto esta zona no es tan buena como dicen en los vídeos la mejor zona esta que yo voy a enseñar que es en la isla de los magos porque así de paso vais cogiendo setas vais cogiendo bellotas y demás está en la mejor zona veis está la mejor zona donde la isla de los magos y aquí mira allí ya estoy viendo 22 piedras de hierro 3 veis y encima además podéis ir cogiendo esto las bellotas si veis que hacía la primera nos deja es que la tenéis que romper para que vuelva a spawnear y esto igual las setas iguales no se puede coger plum la rompe y ahora verás como si os deja cuando vuelva a respawnear y veis aquí hay una de oro allí otra allí otra vez esto siempre está así de oro que no sale de oro pues lo tenéis que ir picando y van saliendo de oro si vosotros veis que no hay oro tenéis que picar las de hierro que hay por aquí veis las vais picando todas vais picando vais picando y así y esta es la mejor zona del juego para conseguir el hierro luego yo tengo un truco mucho mejor que éste para conseguir hierro que ya lo pondré en otro vídeo o si no dejármelo en los comentarios y yo pasaré si ya he hecho el vídeo os pasaré mi técnica secreta para conseguir el montón de oro pero vamos esta técnica ya es buena esta que existe enseñando ahora mismo pero es que la otra es mucho mejor y me fastidió mucho a mí está esta esta cosa del oro aquí en el juego porque lo nerfearon en la usate de la cuando metieron las luciérnagas las fireflies nerfearon lo del oro porque se cargaron las máquinas bueno si estáis interesan saberlo mira el vídeo que os dije antes el de rage kit lo tengo por ahí por mi canal os lo pondré aquí también en la pantalla final o en la tarjetita aquí arriba a la derecha para que os aparezca también para que lo podáis verlo y bueno gente si os ha gustado el vídeo dejarle un buen like si os ha sido de ayuda y suscribiros y darle a la campanita nos vemos en otro vídeo adiós y